Hoy venimos a abrir la licitación para el aeródromo de la ciudad que estaba en malas condiciones, bueno, se han presentado 3 empresas esto va a ir a una comisión de estudio, bueno, en días más si todo marcha bien, se adjudicará para que comience la obra esta es una obra que va a ser pagada con fondos de vialidad provincial una obra que fue solicitada hace unos meses por el señor gobernador la solicitó al ingeniero Jorge Rodríguez lo cual inmediatamente nos pusimos a trabajar en el proyecto y hoy, bueno, vinimos a hacer la apertura de los sobres la verdad que muy contento, lo nuestro es común y normal toda la semana abriendo licitaciones en distintos puntos de la provincia lo ha dicho el gobernador muchas veces en cada pueblito vialidad marca una obra sea pueblo chico, pueblo grande, juntas de gobierno creo que hemos hecho una tarea de recuperación de los caminos de la provincia bueno, la producción como vos sabés ha aumentado muchísimo en estos años y bueno, creo que vialidad ha trabajado a la par del crecimiento de la economía de este país para nosotros como comunidad haber perdido el estatus y la calificación que teníamos de parte de fuerza aérea por el deterioro que tenía la cinta fáltica era una pérdida importante se usa para distintas cuestiones turísticas, productivas, industriales para cuestiones humanitarias como es para el traslado del trasplante de órganos el hospital de Gualeboichío es el hospital que más trasplante o que más dadores se ha conseguido en el último año para nosotros esto es importantísimo veníamos gestionando, trabajando con el gobernador el gobernador se comprometió bueno, y afortunadamente pudo responder favorablemente a este pedido nuestro y compromiso de él gracias 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 Gracias.